Nosotros queremos seguir trabajando, nuestros muchachos quieren seguir trabajando, no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos internet, no tenemos, nos venimos aquí, nos venimos aquí para que los muchachos sigan teniendo sus clases, sigan participando con la sociedad como lo hemos hecho en la escuela por sí, eso no es provocar a nadie ni nada al contrario, es brindarle nuestro servicio, nosotros vamos a brindar servicio, que es lo que sabemos hacer, trabajar con la sociedad, vincularnos como lo hemos hecho todos los usuarios. ¿Por cuánto tiempo van a ser aquí? No sabemos, dependiendo de la vinculación, si hay gente que necesite más atención aquí vamos a estar. ¿Van a ser varios días? Sí, 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 qué bueno que nos ayuden ustedes a divulgar todo esto, que vamos a estar aquí atendiendo a trabajadores sociales, los trabajadores sociales psicólogos y nutriólogos, atendiendo a la comunidad de forma gratuita para lo que se les ofrezca, atención psicológica, nutricional, profesional de cada una de nuestras carreras.